Hola Sagitario, hoy es miércoles 11 de noviembre de 2020 y ¿por qué te empeñas en hacerte daño en algunos aspectos de la vida? Sobre todo con los egos, con los que a veces conduces las acciones. No le hace más daño a nadie que a ti mismo o a ti misma y desde ya deberás procurar cambiar tu patrón de conducta, definirte, inclinarte por los sentimientos, pensamientos y acciones que te llenan de bellas experiencias, a través de las cuales puedas darte cuenta que tu existencia es valiosa y como tal debes aprender a respetarte a ti mismo o a ti misma como individuo y como ser espiritual y con el talento suficiente como para llegar a tener la vida con la que siempre has fantaseado, pero que por la cual no has sido capaz de luchar. Por ello desde este momento debes darte la oportunidad de ir tras eso que tanto te gusta, llevar a cabo todas y cada una de las ideas de realización personal que tienes en mente, darles forma, traerlas a la vida, solo de esa forma conseguirás dejar atrás esos egos dañinos que te autoimpones y empezar a sentirte en sincronía con tu yo interior y conectarte al fin con las fuerzas del cosmos. Sin más excusa, en el fondo de tu ser sabes de antemano que deseas verdaderamente ser un nuevo tú, hacer las cosas bien y sobre todo pasar mucho más tiempo junto a tus seres queridos. Aunque a veces te cuesta aceptar y manifestar tus sentimientos, deberás abrir tu mente a nuevas y magníficas ideas, permitirte a ti mismo o a ti misma elevar tu espíritu y mente hacia una nueva dimensión de entendimiento y de acción. Ya verás como si lo haces, no sólo conseguirás ser una persona más dinámica y llena de vida, sino también una persona capaz de dar y sentir amor. Así que adelante, que eres un signo de luz, acuérdate. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tomarte a la ligera el cuidado y atención que deberías darle a esa fractura de tus muñecas o a ese dolor en las articulaciones, podría ocasionarte muchos dolores de cabeza. Acuérdate que sólo la asesoría médica profesional podrá ayudarte en el momento de la rehabilitación en cuanto al movimiento de lo mismo. Más, si te comportas irresponsablemente y no cuidas de dicha situación, como te indica el médico, la situación podría irse agravando y con los años tener más de un disgusto, cosa que de seguro no deseas. Así que este es el momento para que demuestres tu sensatez y hagas las cosas desde la plomo y la madurez. Sólo cuidando de ti, como te es menester, podrás recuperar la movilidad de dicha muñeca o de dicho tobillo o de lo que sea y volver a llevar a cabo tus actividades diarias. Si trabajas con las manos o, por ejemplo, tecleando todo el día o estás a lo mejor haciendo movimientos con las manos porque estés trabajando en una fábrica en cadena o lo que sea, utiliza muñequeras de estas de amortiguación de impacto y también hazte tus revisiones de vez en cuando. En cuanto al tema laboral, te gusta sentirte productivo o productiva y estás lleno y llena de innovación y de ideas fabulosas. Crecimiento y avance vienen para ti. Por eso, has decidido buscar y conseguir, por lo tanto, una etapa de empleo diferente, ya que consideras que cuentas con las condiciones para lograrlo. Ya que primero tienes las ganas de hacerlo, segundo, te encantaría dedicarte a eso, otro que te llama muchísimo la atención a nivel profesional y tercero porque deseas darle una mejor calidad de vida a tus familiares más cercanos y estás más que seguro segura de que si te organizas en cuanto al tiempo, podrás con madurez y disciplina, claro está, cumplir cabalmente con las responsabilidades que conlleva tener esas situaciones de empleo, tanto si estás en uno como si no trabajas y quieres encontrar uno. La verdad es que podrás hacerlo con plenitud y es que para ti no existen los límites en el ámbito laboral. Todo va a salir tal y como deseas y eso te va a sentir orgulloso o orgullosa y lleno de mucha dinámica y optimismo al respecto. Para el tema económico-financiero, como jefe de familia, si es que lo eres, como principal proveedor de tu hogar, te angustia mucho el hecho de invertir, gastar correctamente el dinero, ya que siempre estás en la búsqueda de cubrir todas y cada una de las necesidades tanto de tus seres queridos como de las tuyas propias. Y por tal razón, cada día eres más cauteloso o cautelosa a la hora de hacer las compras rutinarias y sobre todo eres muy sensato o sensata a la hora de disponer del dinero que ganas con tanto esfuerzo, ya que muy bien sabes que administrándote bien, muy pronto podrás llevar a cabo un viaje con tanta expectativa que te pueda causar, siempre y cuando esté permitido en tu país, claro. Y en cuanto al aspecto del amor, de un tiempo para esta parte sientes que las cosas entre tu compañero afectivo y tú no son como eran antes, ya que no hay detalles como estaban al principio, que también es normal, que de hecho al principio siempre es más efusivo y luego con el tiempo se va atenuando. Por eso siempre te insisto, y hoy los astros implican esta situación, que te centres en el cariño, en el amor, en el respeto. A lo mejor no es como al principio, que era todo fuego y era todo alegría y era todo emoción, pero sí que es cierto que de alguna forma tienes que sentir esa cercanía hacia tu pareja, esa cercanía hacia ese ser especial. Pensar en los malos momentos, no mucho para no darles poder, pero sí que centrar tus objetivos en la situación que podáis tener y tomar distancia de las situaciones con filosofía para que no vuelva a suceder. Si estás soltero o soltera, esa persona con la que tanto conversas y por la cual sientes aprecio y confianza, con el pasar del tiempo se ha convertido para ti en alguien especial. La misma te hace sentir cómodo, cómoda, querido, querida, tomada en cuenta. Por ello crees que estás empezando a enamorarte de esa persona, y como sabes que dicha persona también siente algo bonito por ti, pues puede que te decidas a declararle tu amor. Y es que no quieres perder más tiempo, desde ya quieres vivir junto a ese ser mágico, bellos momentos que alimenten tu alma y te eleven tu espíritu como ser de amor. Todo va a salir genial, así que adelante. Eso sí, conoceos, siempre, siempre, muchísimo. En cuanto al tema energético, hoy tu energía está mediana, sin cambios importantes en todo el día, se mantiene así. Como ser espiritual deberás darle cabida a tu vida, al cosmos, al equilibrio, a la motivación y a la fortaleza interna, a tu aplomo. Si confías en las fuerzas universales y a la vez reconoces que cuentas con las habilidades necesarias para triunfar como deseas, todo te va a ser muchísimo más sencillo. También la situación positiva que tienes que potenciar hoy es la bondad que guía tus pasos y acciones. Será la que te permitirá ir llevando a cabo las decisiones que más te convengan en el plano personal, y así poder cada día fortalecerte más como ser de luz. Negativo, cuidado con descalificar a terceros con comentarios fuera de lugar. Cuando estás de mal humor, pues a veces se te nota mucho y podría ocasionar malos entendidos a tu alrededor y hacerte ver como una persona gruñona. Deberás tener mucho cuidado respecto a ese particular. Negativo, cuidado con caer en la frustración. El derrotarte a la primera adversidad que se presente no te servirá de mucho. Dejarte dominar por la frustración en determinados casos no te ayudará a avanzar respecto a las metas de vida. Deberás aprender a seguir adelante siempre que te topes con inconvenientes e imprevistos. En cuanto a los estudiantes, claro que te irá bien en ese curso que tanta ilusión te hace sentir. Aprender ese idioma que tanto te llena, por ejemplo, y que tantas ganas tienes de dominar y manejar a la perfección. Te hará desarrollar nuevas habilidades sociales que no sabías que tenías, ya que al tener que practicar a través de la conversación dicho idioma, podrás hacer nuevos amigos, nuevos contactos, nuevas situaciones y mejorar en tu currículum futuro. Si no te lo estás planteando todavía, tal vez en un futuro sientas muchas ganas de hacerlo y vas a tener vitalidad para ello, así que aprovecha. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, con mucha alegría, mucha predisposición y ganas de seguir creciendo, ganas de seguir haciendo cosas nuevas. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fácil, sencillo, coordinado y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día encantador, porque además, como la luna entra hoy en ese signo, pues hay mucho amor, mucha conciencia y una actitud verdaderamente positiva que os puede ayudar mucho. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.